hola chiqui ahí esta otra chiqui nos trae una receta de cocina hoy así que vamos a ver quien nos tenemos separados hola buenas si no les traigo una receta y ahorita aqui tengo el pollo que voy a sancuchar para hacer hoy yo les voy a enseñar como hago el xiaomi yo vamos a hacer xiaomi para comer almuerzo lo que vamos a necesitar va a ser vamos a necesitar whisky estos son los rodados de xiaomi esta pues es el xiaomi pero yo voy a empezar con esto no, tiene más para ir yo primera vez que lo pego así vamos a ocupar las zanahorias y deshiel yo de aquí tengo 2 zanahorias y deshiel las vamos a peinar y pon la amasada por aquí pon la amasada puedes que tengas razón Me dolió una cabeza No tenía nada No Yo tenía nada Yo no voy bajado Mali mirá Mali mirá que me bajan al pollo Yo no echaste agua Huevo no le puse Yo puestamente ya lo llevo Fuejo pero no lo compraste No Bueno, vamos a hacer esta receta Papá, ¿no? ¿Papá, no? ¿Papá, no? ¿Papá? Vaya, bien, ¿papá? ¿Papá? y la sal que ella comienza a la leche a los figoles no puedes porque pero si le echa bastante sal no 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 es borroñosa es borroñosa si una bronca si esta ahi una que esta ahi amarilla que esta ahi con las flores me dice bronca 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 que esta ahi vaya ahorita ya pelé la la zanahoria y el burkin y hoy lo vamos a partir vamos a partir de la zanahoria zanahoria y ah ah y tiene un vestido esta de paso bien pero vamos a quedarle en chiles delgaditas yo se la esperan que como se llama miento chiles perna son pimiento ¿No le echas sal? ¿Abajo ya no me le echas? ¿No le echas dos? A mí es mi papi ya ¿No le echas dos? No, echame Así vamos a hacer la zanahoria Pedacitos bien chiquitos ¿Así y así? Sí, y así vamos a hacer el whisky también ¿Qué? Sí, y así vamos a hacer el whisky también ¿No le echas dos? 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 Puede que tenga razón Pero no le echas ¿Qué me duele la cabeza? Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno ¿Cómo sí que se ve? ¿Sabes que estuve con otro? Mira como puedo Mira como puedo Mira como puedo Mira como puedo Y yo la Mati bien puede Mira abajo Si, vos no te acuerdas que yo podía Pero de tanto practicar Aprende más uno Hasta así puedo Mira Así puedo Espera Espera Ya le va Mira Mira esta bicha Ya bichita Y no quería Aprende Fíjate Mi tía Mi tía Patti Mi hermana Habla de mi papi Te vas a herir Mi tía Habla de mi mamá Vaya Mira Mira Ya se Hasta acá puedo Dele pues Esa bichita Mira Hasta aquí puedo Igual así Y ella Igual así Así puedo También Ahí voy Tanto lentes Que hay para chiqui Hay Hasta uno de los dos mil Diecinueve Están ahí Hasta corriendo Puedo Hasta corriendo Puedo Caminando y corriendo A ver 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 Acá otra vez El parque El oso Así Allí está Allí está Porque nadie sabe Cómo Eso no lo voy a hacer Sacamos La leña No se le quitaba La cosquilla De estar ahí Mirá Trascar De acá Que va Así no me la gusta Ah De seis De siete De siete No Ah ¿Va? 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 Es que vamos a pieza ¿Va? 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 Pues para mirar ¿Va? ¿Va? No puedo vivir Lo fijaros Que se ve Muy lejos Pongo ¿Va? ¿Va? Muy lejos No Saca 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 Los negros Llame fue negrito tiene tierra traigan mi o no deja ahí voy ahí voy saqueme saqueme un cumbito nati porfa no hay plato recto pero no alcanza puede ser bastante huevo vos no podes ¿cómo se llama? no pensé que podes y ese plato no acabé grabe no no la está moviendo porque esta bolada se afloja tapalo y la canasta acá quería oye ya tengo aquí esa aquí está ah no hay esta no es pintado mañana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me hay que desperdiciar o no? No, no pongan las cartas de... Ahí está el pollo. ¿Qué pasa? 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 Vamos a ver el preparativo como es después. Adiós.